Con el Imperio de la Cunda En estos momentos estamos bailando En estos momentos estamos gozando En estos momentos estamos bailando En estos momentos estamos gozando El Rey de la Cumbia es ese suyo Repican los tambores, baila este son El Rey de la Cumbia es ese suyo Repican los tambores, baila este son Que va negro, tú no sabes na Que va negro, no sabe bailar Que va negro, tú no sabes na Que va negro, no sabe bailar No sabe, no sabe Bailar como la negra elmira No sabe, no sabe Bailar como la negra elmira La cumbia la llevo en mi corazón La bailo con ritmo y mucha emoción La cumbia la llevo en mi corazón La bailo con ritmo y mucha emoción El indio y la gaita, el negro, el tambor Que muy juntos bailan este cumbión El indio y la gaita, el negro, el tambor Que muy juntos bailan este cumbión Que va negro, tú no sabes na Que va negro, no sabe bailar Que va negro, no sabe bailar No sabe, no sabe Bailar como la negra elmira No sabe, no sabe Bailar como la negra elmira Bailar como la negra elmira Bailar como la negra elmira En estos momentos estamos bailando En estos momentos estamos gozando En estos momentos estamos bailando En estos momentos estamos gozando El rey de la cumbia es el soy yo Repica los tambores, baila este son Repica los tambores, baila este son Que va negro, tú no sabe na Que va negro, no sabe bailar Que más negro tú no sabes na', que más negro no sabe bailar Si sabe, si sabe, bailar como la negra el mira Si sabe, si sabe, bailar como la negra el mira Si sabe, bailar como la negra el mira Si sabe, bailar como la negra el mira